¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están los pibes? ¿Cómo están los hueones? Bienvenidos a todos, amigo. Bueno, a ver, estuve viendo claramente los comentarios del tema. Hubo gente que se ofendió o se enojó o me recomendó de que suba el disco nuevo de Nathan Elcano porque lo había subido cortado. Lo subí cortado no porque quise, sino por cuestiones de copyright. Así que volví a subir cuatro de las reacciones más, bueno, de las canciones más vistas, ¿ok? Pero hoy, para remediar un poquito y para traerles algo nuevo, y porque yo estoy muy manija, quiero escuchar algún podcast, alguna entrevista que haya hecho Nathan Elcano por el tema del disco. Y estoy viendo muchas, de los nuevos ricos, de banda max, de la mejor. Ya saben que me gusta saber más de los artistas que admiro, en este caso que escucho. Y la mejor subí un videíto de nueve minutos que dice, el álbum que se hizo en dos días, no lo tenía idea. No sé si esto es verdad o es el mejor clip beat del mundo, pero si esto se hizo en dos días me vuelvo loco, ¿ok? Así que vamos a ver qué se cuenta, vamos a ver qué se dice. Si tiene alguna otra entrevista o alguna otra cosiquita que me quieran pasar, quiero que me lo pasen, por favor. Que likeen mucho este video, que este video por lo menos tenga 500 likes por Nata, háganlo por mí, por los picantes. Y nada, Betos, vamos a ver este video. Te dejo el link de Surshark, el patrocinador del canal, ya sabes cómo es. Dos meses gratis, 88% de descuento, 30 días para reembolsar en caso que no te guste. Puedes ver series de otro lugar de tu país que no estén disponibles, películas, por supuesto. Tener todos tus dispositivos seguros, ya que con mi cuenta, con mi link, puedes tener dispositivos infinitos. No hace falta que tengas solamente dos o tres. Puedes tenerlo en tu celu, en tu computador, en tu notebook, en tu computador, en tu computador, en tu tele, en tu tablet, donde sea. Puedes sacar pasajes mucho más baratos, ya que tu país pone impuestos y esta aplicación no los tiene. Así que te dejo toda la data acá abajo, no te lo puedes perder. Y ahora sí vamos con este video. Fino con las Valentino. Lo de Alice un día me cae bien y al otro no, pero es que se esfuerza para hacerme enojar, ¿sabes? ¿Sí? Le encanta. Es decir, tenemos que volver a mezclar esto y a grabarlo. ¿Y qué es lo más con eso que has vivido acá con Junior H, con Peso Pluma? Con Junior viví mucho tiempo, un año, dos años vivimos juntos. ¿Cómo rumbo? Dos años, sí. Hicimos mucha música juntos y así, pero nos separamos, nos distanciamos, pero naturalmente, tú sabes, no puedes hacer como que algo funciona cuando no. ¡Estamos con el Nathanael Cano! Nathana Montana. Nathana Montana, ¿cómo estás? Súper, aquí trabajando. Echándole todo, ¿verdad? Poquito. Es como serio, pero a la vez muy simpático, ¿no? Cuéntame de esto que se viene, Nathana Montana, porque justo estás estrenando, hay grandes colaboraciones, mi Nathana, ¿y qué significa para ti este álbum? Pues significa una puerta que abrí hace tiempo y que con esto se cierra, ¿no? ¿Por qué? Un álbum que tenemos un año con él ahí guardado, literal. Ok. No lo grabé por primera vez en un estudio diferente, no me gustó, para cuando decidí grabarlo otra vez en otro estudio, ya tenían nuevos temas, nuevas canciones, entonces hasta cambié todo, cambié todas, muchas canciones que no estaban en la primera versión y muy cansado, muy cansado. ¿Cómo cuántas horas estuviste? Al final el álbum lo grabé en dos días otra vez. Bueno, es poquito para tanta canción, tanta colaboración, ¿no? No, no es nada, dos días, o sea, yo duré un año haciéndolo para volverlo a hacer los días. Ok. Porque te digo, lo tenía que entregar y no me gustó cómo quedó, entonces en eso vuelo a Monterrey, les digo, tenemos que volver a mezclar esto y a grabarlo. Me meto, grabo dos, tres canciones, grabé dos, tres canciones el primer día. Y se armó ahí todo eso. Dos, tres canciones el primer día, ¿no? ¿En qué ciudad no lo grabaste? Dice, ok, primero llegué a Guadalajara al concierto de la Guadalajara. Ay, a poco, yo soy de Guadalajara. Llegué al concierto de Guadalajara y antes de ir al concierto llegué al estudio, grabé. Ajá. Llegué un día antes del concierto, perdón. Llegué en la noche, me fui al estudio, grabé dos temas. Ok. Al día siguiente voy en la mañana también, grabo otros dos, luego viene el concierto en la tarde, en la noche. Ok. Esto es en Guadalajara, en un estudio de Guadalajara. Ajá. Luego viene el concierto de Guadalajara, voy, canto también, luego me regreso al estudio. Ok, después vuelo a Monterrey. Joder, amigo. Y sigo con el álbum. Ok. Entonces fueron tres días, pues fueron tres días, dos días. ¿Cómo tres días ya prácticamente? Y eso lo tengo documentado, todo eso. ¿Y en algún canal? Yo lo tengo documentado, va a salir en mi canal tal vez o en el tráiler del álbum este. Ok. Así donde yo estoy frustrado de que no va a salir el álbum, no va a salir, cancela todo, cancela lo de Spotify, cancela todo. ¿Y qué fue lo que te dio así como las ganas de ir a Guadalajara o tiene que salir? Va a salir si lo grabo otra vez, le dije, ¿me entiendes? A mí no le gustaba nada. Pero metí voces desde cero. Ok. Lo que ya estaba era la instrumentación. Y amigos, piensen que él en un año puede mejorar muchísimo. O sea, en un año, imagínate en un tema de acá, un año, bueno, un año te perfeccionas muchísimo siempre y cuando le metas disciplina. O sea que en un año su voz era mucho mejor que al culo y eso que él le cambió por la producción. O sea, que le alarga su trabajo arduo, salió bien. Tengo esa película por ahí guardada para los fanáticos que la van a ver pronto y ahí estoy yo, ¿no? Entre conciertos, entre estudios, entre jeringas en la nalga. ¿Por qué jeringas? O sea, ¿de que te bajoneabas y era como de ayúdenme? Sí, me bajoneaba y la garganta se te inflama mucho. Y hay medicina para eso, te inyectas, te desinflamas la garganta, hay otras inyecciones para las que te den más energía, más vitamina. La vedoyecta, me gusta mucho la vedoyecta. Pero huele de horrible, ¿no? ¿Vedoyecta? Sí. Nunca la olido. ¿En capsulita duele feísimo, va que sí? Nunca la olido, me la inyecta. Ah, no. Pero cuando ando de tour, te digo, cuando ando de tour, sí, esta es mi medicina de tour, el doctor. Me cae muy bien a mí. Desinflamación de la garganta, igual en inyección, y mi vedoyecta en inyección. No puedo no poder hablar. Y el suero es la última opción, porque me da miedo, pero siempre lo hago, pero la inyección es más para mí. Oye, pues qué chido que te cuidas. ¿Comes bien cuando grabas o qué comes normalmente cuando estás así de que cantame? Yo como muy bien. Tengo un chef, tengo un chef personal, pero lo tengo en Sonora. ¿Qué chico personal? Todo el mundo quisiera eso. Pero lo tengo en Sonora. ¿Y no te acompaña en las giras? Pues es que me pudiera acompañar, pero es innecesario. Ok. Mejor me sacrifico, ahorita estoy en Ciudad de México, ayer comí malo, comí pizza. Ok. Hoy no he comido, espérate, ahorita no he comido en todo el día, pero ya llegó mi comida, pedí pizza. Ya le entraron todos a la pizza y no te acabo, yo ya se replante. ¿No entiendes? Entonces ya, aquí me esfuerzo como pura pizza y así en lo que llego a Sonora, llego el jueves. ¿Carrita o qué? Y otra vez llego el jueves, así agarro a mi chef y le digo, este fin de semana no te lo doy. Me encanta vivir en México. Es más, lo voy a dar vacaciones de hoy al jueves para que me trabaje. Es que viene a Estados Unidos. Sábado y domingo. Ok. Literal. Mira, pero está bien para que comas bien, agarres fuerzas. Qué rico, yo amo Sonora y a mi chef, es lo mejor que me ha pasado. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, me gusta mucho el salmón con salsa de chipotle, con un risotto, con crema. Qué rico. Espárragos, ¿no? Me gusta mucho, no me gustan los espárragos, sinceramente. No como espárragos. Ok. Me gustan mucho las calabazas con queso, frijol y tortillas. Qué rico. ¿Tortas ahogadas no has probado? Uf, las tortas de barbacoa, ¿qué es esto? Qué rico. Oye, una cosita más. Paolo. Vamos a hablar de cosas que neta tus seguidoras nos han preguntado. ¿Qué onda con este nuevo corte de cabello que saca como de príncipe? ¿Qué rollo? A mí me hace acordar a Eugenio Garbés. Sé que no sé si será una buena comparación. Pero pa' gustos colores, pero yo no critico, yo banco fuerte. Gente es nuevo, pero para mis amigos que me conocen así de siempre. El nata se peinaba así desde la prepa, ¿me entiendes? Me gusta que era la tercera persona. Pero siempre he cambiado mi look. En la prepa, de hecho, hay un video por ahí en YouTube. Porque yo dije, no puede ser que la gente piense que este look es nuevo. Pero así de largo sí es nuevo. Pero así, así para atrás y así no es tanto. Es que luego te lo mueves así muy padre. Otra cosita. En este álbum se vienen colaboraciones con Junior H, también Peso Pluma, Gabito Ballesteros. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Por qué quisiste incluirlos en estas versiones? Porque son la sociedad secreta, baby. La sociedad del dinero. Los inmortales. La sociedad secreta, baby. Los indestructibles, cabrón. Mírete como que hable como sin ganas, baby. Dinero. Los inmortales. Los indestructibles, cabrón. Tiene un cómplice de teatras. Retro, te retras. Tienes a tus amigos, se notan muy cañón. Y te voy a decir algo. Hace poquito también sé que una de tus grandes amigas también ha estado con nosotros platicando. ¿Quién? La Odalis. Ay, mi amor. Ahí estuvo con nosotros platicando de maquillaje y todo eso. No, es bien brigo, ¿no? La Odalis. ¿Qué es eso? La Odalis un día me cae bien y al otro no, pero es que se esfuerza para hacerme enojar, ¿sabes? ¿Sí? Le encanta. ¿Qué te puede hacer enojar a ti? Así de que está normal y alguien, un compa. La Odalis sabe nomás. Luego se lo pregunto. La Odalis sabe, no, es que se la lleva subiendo memes míos. Eso es lo que me manda en pu... Que está hablando conmigo así. ¿Cómo son memes? Está hablando conmigo de compas así, ¿no? Y de repente veo su historia y salgo yo, así, todo acá, ¿no? Y en un meme. Y yo digo, pinche, dale, ¿por qué, güey? ¿Por qué promocionas eso? ¿No eras mi amiga? Estábamos hablando hace poquito, ¿no? Entonces es una abrigona. Ok. ¿Y qué es lo más curioso que has vivido acá con Junior H, con Peso Pluma? Con Junior viví. Para, para, porque tengo una data. Se vienen las vacaciones en algunos países. Hay mucha gente buscando pasajes de avión. Y no sé si sabían ustedes. Pero dependiendo de qué país estén buscando los pasajes de avión. Les va a salir más caro o más barato. Por ejemplo, cuando buscas desde Argentina, siempre va a salir más caro. Pero para fingir que están en otros países. Al querer adquirir, por ejemplo, un pasaje de avión. Ya sea México, Estados Unidos, Chile. Les tengo la solución, papá. Y es nada más y nada menos que Surfshark. Que en este caso es el patrocinador del video. Papá, un aplauso ahí. Que en este caso es la que yo utilizo. Y la que recomiendo, por supuesto. Como dije con esta aplicación. Que dicho sea de paso, está disponible en Mac, iOS, Android, todo. Por si no lo sabían, una VPN es una red privada. Que te permite cambiar el IP a cualquier país que vos quieras. Teniendo el modo incógnito más seguro que hay. Para que nadie acceda a tus datos. Y la puedes utilizar en la cantidad de dispositivos que quieras. Así que si se bajan Surfshark. Básicamente se olvidan de la discriminación de precios. Y lo mejor de todo, además de los pasajes. De la cantidad de plata que te vas a ahorrar. En Netflix vas a tener más de 150 bibliotecas nuevas de películas y series. Por supuesto que esto también lo pueden usar con HBO, Star Plus. Básicamente cambian la IP. Y acceden a otros títulos que quizás no están en Argentina disponibles. Pero sí en Estados Unidos o en otros muchos países más. Por lo menos eso hago yo. Para ver un montón de películas que acá nadie conoce. Por supuesto que tienen un regalito por ser parte de este canal. Les dejo un link acá en la descripción. Que con esto le van a dar un 82% de descuento. Y dos meses gratis. Lo pueden probar gratis durante 30 días. Y si no les gusta, lo dan de baja y le devuelan todo su dinero. Está además de decir que si vas y adquirís Surfshark. Estás ayudando a este canal y a esta comunidad muchísimo. Mucho tiempo, un año, dos años vivimos juntos. ¿Como rumiro? Los años, sí. Ok. Hicimos mucha música juntos y así. Pero nos separamos, nos distanciamos. Pero naturalmente, tú sabes, no puedes hacer como que algo funciona cuando no. Entonces naturalmente por la paz de cada quien nos separamos. Está chido también. Es obvio, ¿no? Y cuando nos separamos y todo, siempre lo que yo traía en mente con Junior, lo que le decía era enfócate, papi, enfócate. Porque en ese tiempo yo era el duro, ¿sabes? Y sigue siendo, ¿eh? Pero a lo que voy, en ese tiempo yo era duro, duro. Entonces estaba Junior y Junior es... ¿Se referirá a visitas, a trabajo, a profesionalismo? Duro, duro también. Y yo le dije, güey, enfócate, ¿no? Enfócate en lo tuyo, tú eres el próximo. Le dije, la vas a romper. Tú eres el próximo, la vas a romper y acuérdate, acuérdate. Y pum, saca su álbum, saca otro, papá, papá, papá. Y dije, te dije, cabrón. A él nomás le faltaba eso, separarse, separarse de mí, abrir un camino, abrir sus metas, su todo. Siempre éramos como muy juntos y todo juntos, ¿no? Y eso era lo que le faltaba, separarse de mí, hacer sus cosas, su negocio. Y lo hizo muy bien. Nos despedimos ya, Minata. Gracias por contarnos esto de tus amigos. Solo diles en qué plataformas van a poder escuchar este nuevo álbum. En todas, absolutamente en todas las plataformas, especialmente en Spotify. Se compitan a traer el calma, los c***vados activos en la brea. Activos. ¿Por qué le mutean corridos tú, madre? Se compitan a traer el calma, los c***vados activos en la brea. Claro. Activos arriba Sonora, arriba Nata Montana, arriba los c***vados. Arriba Nata Montana, aquí nomás en La Mejor. Nos vemos. Nos vemos. 50.000, que son 10.000 personas, que se dice poco, se dice fácil, pero falta poquito menos. Así que, por favor, ayúdame con eso. Vamos a romperla, muchachos. Gracias por este video. Gracias por el like. Por likear, perdón. Suscribite. Déjame acá abajo un comentario, como dije anteriormente. Y te dejo el link de su rollo shark, que es el pasión del video. Ya saben, 88% de descuento. Dos meses gratis. 30 días para reembolsar tu dinero. Ves series que en tu página no están disponibles. Compra pasajes mucho más baratos. Cuida todos tus dispositivos. Así que nada, suscríbete, que me ayudas un montón. No te pierdas esta promoción, que es increíble. Gracias por ver este video. Gracias por suscribirte. Mirar, por ir a Twitch, por ir a Instagram, que te dejo todo acá abajo. Y ahora sí, nos estamos viendo mañana con un rato.